De purreca soñabas con un ciego pintado en diez baldosas tu rayuela y el sol te fue poniendo anillos de voz que entonces fue el champán de tu inocencia después tus veinte abides no enero se rindieron al sol de un tango amargo y en un carmín cortejo de malborras entregaste tu alma para grabar y hoy no miras atrás porque en tu risa cruel mil noches sin final y hieren tu boca por eso te aturdiz con música y champán queriendo destrozar tu vida loca carmín carmín siempre tan sitio que dejadme ayer carmín siempre hay dos manos que implorarnos da ya es tiempo de llorar con llanto de los dos volver unidos de la route de las muro y el sol que siempre Expensé se despliegra el plan de tekrar y arrojaron, la fuiste a recoger en el abismo, a ser venida la luz en tu rasuelta, alumbrando tu vida noble y pura. Y hoy que tenés la pista iluminada, es dos cura tu pobre corazón, y hoy no miras atrás, porque en tu risa cruel, mil noches sin final, llenen tu boca, por eso te aturdisco en música y shampai, queriendo destrozar tu vida loca. Carmín, siempre está el sitio que dejaste hacer, Carmín, siempre en manos que implorando está, ya es tiempo de llorar, con llanto de los dos, con lágrimas de fe, Carmín, volvete.